Estoy con Nabil Crismap, nuestro gran pitcher que hoy está en los padres de San Diego. Nabil, bienvenido y cuéntenos qué significado tiene para usted esta designación del manager Holberg Cabrera para abrir frente a México. No, algo bien agradable. Pienso que venía de todos modos preparándome para ser abridor aquí con el equipo. Tenía el segundo juego, pero ahora con la posibilidad de poder abrir el primer juego. Lastimosamente perdimos a un gran talento, a José Quintana, pero bueno, tratando de coger su espacio ahora mismo, prepararme de la mejor manera para el día sábado y eso es lo que estamos. Bueno, aquel partido frente a República Dominicana, ¿qué recuerdas en esa fecha tan especial cuando el juego después de la jugada de Oscarito Mercado pudo cambiar la historia? No, pienso que es un juego que le quedó en la memoria a los fanáticos del béisbol. Este fue un juego, pues en ese momento estaba empezando mi carrera, como quien dice, apenas estaba yendo para la clase A fuerte. Hoy en día, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad después de, ¿qué? Seis años atrás, seguir creciendo en mi carrera. Ya pues he llegado al máximo nivel del juego y pienso de que me siento mucho más preparado para enfrentar cualquier clase de situación. Y nada, para eso estamos aquí, para ayudar al equipo de Colombia y poder llegar lo más lejos posible. Ojalá podamos llegar hasta la final y poder traernos el título. ¿Qué conoces de la novena mexicana? Ahí estuve leyendo el roster. Conozco muchos de los jugadores que van a estar ahí. Tienen un roster muy completo. La mayoría de los jugadores son jugadores activos en las grandes ligas. Simplemente, nada, seguir atacando, seguir el plan que tengo para ellos y esperamos con Dios que todos los resultados se nos den. ¿Cómo es tu estrategia a la hora de implementar un plan? Hay muchos factores hoy en día. El juego te da mucha información hoy en día, estadísticamente y de cada jugador. Y pienso de que, no me creo un estudioso del juego, pero sí lo estudio bastante. Pienso de que hoy en día cualquier información de cualquier jugador la puedes obtener y pues eso es lo que he venido haciendo durante estos días. A la hora de pensar en Colombia, ¿qué hay que decir? Nada, somos como quien dice, una sola sangre, un solo equipo y pienso de que venimos aquí a disfrutarlo al máximo, a tratar de dar cada uno lo mejor que tenemos y dejar el nombre de Colombia en alto.